En nuestra primera contienda, teniendo como referee para esta batalla a un conocedor, un auténtico conexionista de lucha libre, pero mejor siendo la autoridad, con ustedes, el Internacional Piero. Esta contienda está pactada a ganar una caída sin límite de tiempo. ¡Vámonos! ¡Arranca el evento! Desde San Pompa, en Jalisco, para todo el planeta Tierra, Guillén y el hijo de Jamelida, Sabinovich, ¡gózatelo! Pues así es como estamos iniciando con esta batalla y este duelo, con Aramis en contra de Lowrider. Este hombre que viene de Houston, Texas, que es México-americano, pero que sin lugar a duda hoy viene a demostrar todo lo que tiene ante este público, dos luchadores muy reconocidos en México y de manera internacional. Picoso este Lowrider, Aramis tiene que echar el resto, la palanca, la presión del tobiquete, el giro de Lowrider, otro más, y viene y retiene la palanca. Había dicho Aramis que este era el año y que nadie le podía quitar la vista de él. Pero aquí está la forma en la que está girando y consigue ese enganche Lowrider. Ahora el giro, el mortal, logró retirarse. ¡Mira esto! ¡De Chiquito! ¡Y cae de pie, Lowrider! Buena manera de recuperarse por parte de Lowrider. Es que iba, tiene el ataque, dice no, 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 no. Ya no quiere saber nada más de esos impactos que tenía con Aramis. Aramis retrocede y va a dejar el relevo para que ingrese Keira. Y por el otro lado, el regreso de Vanilla. El sabor, el sabor del Caribe. ¡Vanilla! Y la campeona mundial de Reina de Reinas Keira, choque femenino. Y aquí están estas dos gladiadoras, las dos estarán participando en triple manía. Una en una contienda de relevos mixtos por ese campeonato. Y la otra, en una encrucijada por el título Reina de Reinas. Doble quebradora, prácticamente la de la quinada. Puso las rodillas precisamente. Y ahí está el codazo de la boricua. Así es como trata de recuperarse, va sobre las hogas. Y para el otro costado, buenas patadas de Vanilla, dejando en la lona a la Reina de Reinas. Las extendió bien, yo creo que han sido las mejores patadas voladoras que ha lanzado la de Puerto Rico. Pues bueno, de esta forma es como quiere seguir ahí con los contactos. Es detenida en todo lo alto. Ahí está la fortaleza de Vanilla. Y sobre la esquina está nemeando Keira. Y hay poca protección en el esquinero. Con toda la maldad, la de Puerto Rico. Oye, Hugo, esto es para que cualquiera pueda venir de vuelta y decir, cuídate porque yo estoy al acecho. La cuenta se quedó cerca, pero se quedó tan solo en dos segundos. Y hablando de féminas, Keira expone el oro en esa lucha en Triplomanía 27, donde serán mesas, sigues y escaleras. Así va a ser el duelo que se tendrá el próximo 3 de agosto en la arena Ciudad de México. Las tijeras que está consiguiendo y va para las cuerdas. Y ya está en todo lo alto. ¡Mira esto! Una estatua completa a la parquita. ¡Mini Psycho Clown! ¡Viene! ¡No puede tenerlo! ¡Semitornillo derribado! Buen enganche que está consiguiendo, buscando la patada, pero lo elude de buena forma. Y ahora colocado así con ese enganche con la pierna para mandar hacia el otro costado a Mini Psycho Clown. Con el pelo de las botas lo enganchó y el público se le entrega. Ahora el Lowrider como si quisiera tranquilizar a la parquita, pero mira nada más cómo le pone el estilo. Falla el gol, pero lleva el esquinero. Lowrider ataque, nadie en casa. Buen impacto sobre la esquina. Segundo, se quita la parquita. Va por el tercero. Se va con el hombro sobre el poste y después la patada en la espalda. Más abajito, Guillén. En la parte baja. En el área de las pompis. Ahí el derechazo sobre el pecho. Buena manera, pero ahí está en el pelo. Oye, y casi fue de power. Fueron en zona prohibida casi. Lowrider frenó en seco cualquier idea de la parquita. Ahora muy buen en seguir y armada por Anamiz. Y después las tijeras para Evianas y de otro costado el Lowrider. Muy buen estilo de Anamiz. Ahí está el ataque del Lowrider, el contraataque. Nadie en casa. Y ahí muy bien. Consiguiendo el giro. Ya lo tiene en el toque de espalda. Rápido entra Keira. Porque estaba la posibilidad de que su tercia perdiera en esta lucha. En una primera lucha tú tienes a la campeona mundial. A la reina de reinas. Keira en acción. Qué recibimiento nos ha dado hoy Guadalajara y esta zona de Zapopan. Muchísimas gracias por estar en contacto con nosotros. ¡Toté la espalda! ¡Al estilo de Keira! ¡Cuente la cuenta dos! ¡Dos, dos! El conteo se quedó tan solo en dos segundos por parte del Piero. Ahí están las patadas para que quede el lanón. Un impacto fuerte para la reina de reinas. Si usted no está viendo por primera vez en AAA, luchador o luchadora, usted tiene que aguantar. Allá va el lazo sobre la esquina, pero va a apagar Keira que pega con todo. ¡Y pega duro! Los golpes ahí sobre Aramis. Ya también está entrando Lowrider. Cayó en una auténtica cueva llena de lobos. El pequeño Psycho Clavo haciendo de las suyas. Ya va el impacto y también el derribe. Y de esta forma tratar de combinarse sobre el poste. Dejando a Aramis y sin defensa para las patadas de Keira. Extendido al máximo. El área del cuello, la nuca, desprotegida, desprotegida totalmente. Ahí no hay defensa. Y los golpes con los que están golpeando ahora Vanila Vargas diciéndole, está usted de regreso, pues bienvenida de vuelta a AAA. ¿Y qué recibimiento? Se escucha música, hay instrumentos de música dentro del Coliseo. Hay un trombón que yo había dicho desde temprano. Bueno, bueno, hubo un concierto aquí antes, pero no, venían a la función de la lucha libre. ¡Wow! Chichita, Keira, castiga. Y ahora un jara de zapatillo sobre la de Puerto Rico. Le bailaron una zapatiza encima. A Vanila le va para afuera del encordado. Ahora la pasada para dejar en la esquina la marquita. Muy cerca de la nariz. Y aquí no perdona. Este Lowrider de Houston, como lo señaló Guillén, viene a mostrar que él merece mejores oportunidades. Y va sobre las cuerdas, ya levanta, pasada en todo lo alto que le están dando a la marquita. Y no solamente se va a quedar en eso, sino que Mini Psycho Clown. ¡Oh, oh! Ya lo tiene en lo alto y va Lowrider. ¡Oh! Y estaba en lo alto. Una lanza directa sobre el pecho para la marquita. Nos recuerda de el grande, Don Pedro, el perro aguayo. Ese movimiento del cándalo chislam, Dave the Clown, realizó en San Luis ese castigo en homenaje también al perro aguayo. Muchas de la nueva generación creen que fulano de tal, de los jóvenes luchadores, inventó estas lanzas, caer con ambas botas. Y esto ya es territorio de los aguayos. ¡Mira esto! ¡Ahí está el castigo, Vanila! ¡Ay, mamá! Tratando de ponerse con todo sobre Kira, pero ya están los impactos con los que regresa Mini Psycho Clown y también Lowrider en ese apoyo. En la lucha libre mexicana no existe el relevo, a menos que esté estipulado. Aquí usted tiene que tener condición física y tener agallas para enfrentarse. Si no, cualquiera se mete a un cuadrilátero y mucho menos de triple A. ¡Mira ese cortito sobre Aramis! ¡Ay, el golpe que se está llevando este gladiador a los rodillazos de Mini Psycho Clown! ¡He visto más rudezas en el Mini Psycho Clown! Y sigue por esto mismo ahí con todo y la cuerda tiene que intervenir el piero, sí. ¡Wow! Es complicada esta lucha, pues bueno, atacándote tres es dificilísimo, pero ahí está el resorteo de Aramis. ¡Súper! ¡Estómago contra estómago! La parte baja de la columna vertebrada azotó al esquinero, a la carga Aramis. ¡Qué rodillazo! Y allá viene, de costado a costado, las tijeras de la parquita. ¡Qué movimiento tremendo! ¡Oh! ¡Precioso suplex alemán! Y ahora va el segundo, ¿no? Trata de interponer a la parquita, pero las portadas llegan perfectas por parte de Vanila. ¡La de Puerto Rico! Tomó altura, conectó en su regreso. Y le pone el sabor favorito, no solo de Puerto Rico, sino de toda la gente. ¡Vanila! ¡Mira eso! ¡Qué tornillo! ¡Brutal! ¡Qué caída sobre Keira! ¡Y mire este empate! ¡Oh! ¡Albores! ¡Y falta uno! ¡Falta la parquita! ¡Patada desde la segunda! ¡Qué mortal para caerse! ¡Y como dice Guillén! ¡Si usted! ¡Si usted quería lucha! ¡Aquí! ¡Aquí está la lucha! ¡Aquí está desde temprano uno! ¡Ataque Matraja! ¡Qué contactos! La formen como se lanza con un tornillo muy complicado de Vanila. Después ese vuelo de Aramis a la esquina del poste y para terminar el vuelo de la parquita. El árbitro en el conteo. La acción para toda el planeta tierra desde Zapopan, Jalisco. Ya regresa Ana Keira y ya regresa de esta manera con los impactos que le está dando Vanila. La he visto más luchadora, más señora del ring a la de Puerto Rico. ¡Oh! ¡Buscaba el codazo! Y estará buscando junto con Australia en su USA. El campeonato de parejas mixtas en Triple Manía. En una de las grandes atracciones de Triple Manía 27. ¡Vaya impacto que le está dejando Keira! Cuatro parejas se estará buscando ese título y va sobre la segunda a la tercera. Pero cuidado, la parquita. Ahora también se mete en el camino de Keira. Aquí no hay amigos. Aquí no hay tregua. Aquí tú vienes a ganarte la victoria. La patada sobre la cabeza. Y allá va la parquita. También está Vanila tratando de meterse en ese camino y están llegando sobre las cuerdas. Y cuidado porque también está el Minicycle y Lowrider. Un enganche doble. ¡Zona de peligro! ¡Peligro! ¿Qué es lo que van a hacer? ¡Super Flex! Y después el doble bombazo que le han dado a Vanila. Y también a la parquita. Y falta a la Miss. Aunque ahora... ¡Oh! ¡Candedian Destroyer para castigar a la Miss! ¡Horrar a la instructora como quieran llamarla! ¡El peligro acecha! ¿Quién? ¿Quién se lleva la victoria? Pues ahora es Minicycle. Lowrider los que están llevando la batuta dentro de esta contienda. Y allá va sobre las cuerdas. Viene la saque en bandera. Lowrider ahora de Puerto Rico. ¡La garganta! ¡La sota con la cuerda superior! ¡Qué castigo el que le han dado a Vanila para que quede fuera de combate! Ahora es la parquita quien está de regreso. Pero solamente recibido por estos dos auténticos lobos. Ahora es parquita. ¡Viene la cuerda como resoltera! ¡Se protege! ¡Pero no de la patada! ¡Lleva el contacto! ¡Patada súper sobre el rostro! Para Mini Psycho Clown Lowrider se va hacia afuera. Y ahora van también con esas tijeras tratando de expulsar. ¡Ahora viene la tercera cuerda! ¡Está caminando sobre las hojas! ¡Impresionante la distancia! ¡Cómo! ¡Cómo se juega! ¡Y el tornillo de la parquita! ¡Brutal! 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 ¡Quedan las dos mujeres al centro del encordado! ¡Keira no se ha percatado que en la espalda ya tiene a Vanilla! ¡Vanilla del ataque! ¡Ira! ¡Pensas invertidas! ¡La estrella del escenero! ¡Qué impacto el que se ha llevado Keira! ¡Qué par de vuelos! Y ahora va sobre la tercera. ¡Wow! ¡Impactando el pecho! ¡Y cuidado porque allá va también Keira! ¡Cuidado porque va sobre las cuerdas! ¡Oh! ¡Columpio mortal! ¡Lo tiene en el toque de espalda! ¡Dos! ¡Por poquito! ¡Qué forma de recuperarse por parte de Vanilla! ¡Y Keira parecía que ya sentía la victoria en su esquina! ¡Allá va sobre las cuerdas! Y de esta forma trata de irse con el giro por una cazadora, pero no. Quedó en pie y la patada sobre el costado. El bloqueo, el enganche, suplex con puente olímpico. ¡Uno, dos! ¡Y se escapó! ¿Te imaginas que se hubiera llevado la victoria a Vanilla contra nuestra campeona mundial, contra nuestra reina de reinas? ¿Cómo hubiera colocado en el panorama a Vanilla? Guillén, hoy en día, aquí en AAA, no hay un enemigo pequeño. ¡Cualquiera! ¡Cualquiera se puede llevar una gran victoria! ¡Oh! ¡El engaño que tuvo Keira y ahora suplex con puente olímpico! ¡La está dejando ahí con el toque de espalda y esto puede terminar! Pero no solamente se va a quedar así. Parece que está enojado la de Puerto Rico. Ahí están las alas de Ángel con ese castigo que le están dejando a Vanilla. ¡Uno, dos, tres, 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 tres!